Entrar Creer Creer Nota Note Popular Pop Popular Pop Popular Pop Curso Course Cursos. Sleeve. Puntuación. score, puntuación, score, puntuación, score, puntuación, score, negocio, business, negocio, business, negocio, business, negocio, business, horno, oven, horno, oven, horno, examen, exam, 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 enter, 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 creer, believe nota, note popular, pop curso, course manga, sleeve manga, sleeve puntuación, score puntuación, score negocio, business negocio, business horno, oven horno, oven examen, exam examen, exam honesto, honest 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 a través de across a través de across a través de across a través de across charla chat adivinar guess adivinar guess adivinar guess enzima above enzima above enzima above enzima enzima above humano human humano human human humano human repetir repetir corte añadir añadir add detrás detrás honest 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 a través de across charla chat adivinar guess adivinar guess encima above encima above humano human human repetir 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 repeat corte 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 cort añadir 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 add detrás behind detrás behind querido dear querido dear querido dear querido dear loco crazy loco crazy loco crazy gerir 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 hurt gerir hurt repentino sudden repentino sudden repentino sudden repentino sudden in official officer oficial official officer officer conjunto sed conjunto sed conjunto sed Set. Conjunto. Set. Cometa. Kite. Cometa. Kite. Cometa. Kite. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Libertad. Calor. Heat. Calor. Heat. Calor. Heat. Calor. Heat. Querido. Deer. Querido. Deer. Loco. Crazy. Loco. Crazy. Gerir. Hurt. Gerir. Hurt. Repentino. Sudden. Repentino. Sudden. Oficial. 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 Conjunto. Set. Conjunto. Set. Cometa. Kite. Cometa. Kite. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Libertad. Libertad. Freedom. Libertad. Freedom. Calor. Heat. Calor. Heat. Calor. Heat. Lumber. Cometa. Clos. Coast. packed. trig, truco, trig, truco, trig, truco, trig, mariposa, butterfly, mariposa, butterfly, mariposa, butterfly, mariposa, butterfly, cascara, shell, cascara, shell, florero, vase, florero, vase, florero, vase, florero, vase, torre, tower, torre, tower, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, cruzar, cross, crecer, grow, crecer, grow, crecer, Crecer, grow, efectivo, cash, efectivo, cash, efectivo, cash, efectivo, cash, batalla, battle, batalla. Battle, batalla, battle, batalla, battle, lanzar, throw, lanzar, throw, truco, trick, truco, trick. Mariposa, butterfly, mariposa, butterfly. Cáscara, shell, cáscara, shell. Florero, vase, florero, vase. Torre, tower, torre, tower. Cruzar, cross, cruzar, cross. Crecer, grow, crecer, grow. Efectivo, cash, efectivo, cash. Batalla, battle, batalla, battle. Ironave, aircraft. Ironave, aircraft. Ironave, aircraft. Ironave, aircraft. Pistola, gun. Pistola, gun. Pistola, gun. Pistola, gun. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Frase. Sentence. Cura. Cure. Cura. 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 Aceptar. Accept. 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 Ciego. Blind. Ciego. Blind. Ciego. Blind. ciego, blind, mojado, wet, excursión, tour, excursión, tour, excursión, tour, excursión, tour, alarma, 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 puente, bridge, puente, bridge, puente, puente, bridge, puente, bridge, aeronave, aircraft, aeronave, aircraft, pistola, gun, pistola, gun, frase, sentence, frase, sentence, cura, cure, cura, cure, aceptar, accept, aceptar, accept, ciego, blind, ciego, blind, mojado, wet, mojado, wet, excursión, tour, excursión, tour, alarma, 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 puente, bridge, puente, bridge, bla, 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 bla Diario. Talento. Error. Mistake. Error. mistake, error, mistake, error, mistake guerra, war, guerra, war, guerra, war, guerra, war Derecho, straight, estúpido, stupid, estúpido, stupid, estúpido, stupid Estúpido, stupid, práctica, practice, práctica, 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 desarrollar develop, desarrollar, develop, desarrollar, develop viva, alive, viva, alive, viva, alive Viva, alive, plata, silver, plata, silver diario, diary, diario, diary talento, talent, talento, talent error, mistake, error, mistake guerra, war, guerra, war Derecho, straight, derecho, straight estúpido, stupid, estúpido, stupid center, expect vote, Thema, scriptures Ron,ندelo, bad w-w-w-w-w-webada labour stop at the point seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, momento, moment, momento, moment, momento, moment, viaje, travel, viaje, travel, viaje, travel, viaje, travel, regreso, return, regreso, return, regreso, return, doble, double, doble, double, doble, double, double, cerca, pence, cerca, pence, cerca, pence, cerca, pence, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, dune, grande, large, grande, large, grande, large, lana, wool, lana, wool, lana, wool, seguir, follow, seguir, follow, de acuerdo, agree, agree, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, momento, 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 moment, viaje, travel, viaje, travel, regreso, return, regreso, return, doble, double, doble, double, cerca, fence, cerca, fence, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, cartoon, grande, large, grande, large, lana, wool, lana, wool, rodar, roll, rodar, roll, rodar, roll, rodar, roll, relajarse, relax, relajarse, relax, relajarse, relax, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, ya sea, either, estómago, stomach, estómago, stomach, estómago, stomach, suficiente, enough, suficiente, enough, suficiente, enough, suficiente, enough, ya, already, ya, already, ya, already, ya, already, ya, already, salvaje, wild, salvaje, wild, salvaje, wild, bela, candle, bela, candle, bela, candle, bela, candle, bela, candle, elemental, elementary, elementary, elemental, elementary, elemental, elementary, elemental, elementary, Gol. 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 Rodar. Roll. Rodar. Roll. Relajarse. Relax. Relajarse. Relax. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Estómago. Stomach. Estómago. Stomach. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Ya. Already. Ya. Already. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Vela. Vela. Candle. Vela. Candle. Elemental. Elementary. Elemental. Elementary. Goal. 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 Mente. Mind. Mente. Mind. Mind. Mente. Mind. Guisante. En voz alta. En voz alta. Clínica. Trabajo. 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 Fondo. Fondo. Amistad. 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 Friendship. Claro. Clear. Claro. Clear. Claro. Clear. Claro. Clear. Campo. Field. Freesa. Strawberry. fresa mente guisante en voz alta clínica trabajo trabajo fondo amistad amistad claro clear claro campo field campo field fresa strawberry fresa strawberry inteligente smart inteligente smart inteligente smart inteligente smart smart bastante quite bastante quite bastante quite bastante quite carpinter carpinter carpenter 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 alumno 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 pupil soltar drop soltar drop soltar drop soltar drop película film película film película film película film mentira lie mentira lie mentira lie mentira lie cortes polite cortes polite cortes polite cortes polite adelante ahead adelante adelante ahead adelante ahead inteligente smart inteligente smart bastante 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 quite carpintero carpenter carpintero carpenter cazar hunt 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 alumno pupil alumno pupil p duro tipo soltar ah sape soltar ap do l d l l p l Film, película. Film. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Cortes. Polite. Cortes. Polite. Adelante. Adelante. Adolescente. Teenager. Adolescente. Adolescente. Teenager. Ocioso. Idol. Ocioso. Ocioso. idle, ocioso, idle, ocioso, idle, masticar, chew, masticar, chew, masticar, chew, insecto, insect, insecto, insect, 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 enojado, mad, enojado, mad, enojado, mad, mad, orgullo, pride, orgullo, pride, orgullo, pride, importar, matter, importar, matter, matter, ladrón, thief, ladrón, thief, ladrón, thief, perder, lose, perder, lose, perder, lose, invitación, 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 adolescente, teenager, adolescente, teenager, ocioso, idol, ocioso, idol, masticar, chew, masticar, chew, insecto, insect, 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 enojado, mad, enojado, mad, orgullo, pride, orgullo, pride, importar, matter, importar, matter, ladrón, thief, ladrón, thief, ladrón, thief, perder, lose, perder, lose, invitación, 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 invitation, sorpresa, surprise, sorpresa, 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 surprise, sorpresa, surprise, cansado, Gesto Gesto. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Apuntalar. Sure. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Aguja. Needle. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Strange. Strange, extraño, strange, mucho, lot, mucho, lot, mucho, lot. templo, 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 temple. templo, temple, golpe, knock, golpe, knock, golpe, knock, golpe, knock, diapositiva, 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 sorpresa, 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 cansado, tired, gesto, gesture, apuntalar, shore, apuntalar, shore, aguja, needle, aguja, needle, extraño, strange, extraño, strange, mucho, lot, mucho, lot, templo, temple, templo, temple, golpe, knock, golpe, knock, diapositiva, slide, diapositiva, slide, sobrino, nephew, sobrino, nephew, sobrino, nephew, alegría, joy, alegría, joy, alegría, joy, trozo, peace, trozo, peace, trozo, peace, trozo, peace, unirse, join, unirse, join, unirse, join, unirse, join, prestar, lend, prestar, lend, prestar, lend, prestar, lend, prestar, lend, prestar, lend, cadena, chain, chain, cadena, chain, cadena, chain, jefe, boss, jefe, boss, jefe, boss, jefe, boss, entre, among, entre, among, entre, among, entre, among, nadie, nobody, nadie, nobody, nadie, nobody, nadie nobody promedio average promedio average promedio average promedio average sobrino nephew sobrino nephew alegría joy alegría joy trozo peace trozo peace unirse join unirse join prestar 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 lend cadena chain cadena chain jefe boss jefe boss entre entre among entre among nadie nadie nobody nadie nobody promedio 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 average jabón 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 so jabón so jabón so zona area 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 zona area brilla brilla shine brilla shine brilla shine brilla shine media street media 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 heeing meiing meiing media meiing media meiing cerebro brain periódico newspaper golpear hit golpear hit tos cough tos cough niebla fog 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 sea 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 media mean grueso thick grueso thick cerebro brain cerebro brain periódico newspaper newspaper periódico newspaper golpear hit golpear hit tos cough tos cough niebla fog montaña mountain 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 montaña mountain sangre blood sangre blood sangre blood sangre blood siglo century siglo century siglo century siglo century poder power poder 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 power angel 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 polo 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 voz acuñar acuñar futuro futuro deseo deseo wish deseo wish montaña mountain montaña mountain sangre blood sangre blood siglo century siglo century poder 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 angel 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 polo 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 voz 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 acuñar coin acuñar coiñe futuro future futuro future future deseo wish deseo wish gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym gimnasio gym lucha 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 faith lucha lucha fight lucha lucha fight false excelente excellent 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 excelente excellent ejemplo example 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 Ejemplo, example, ejemplo, example, subida, climb, subida, climb, subida, climb, enorme, huge, enorme. Huge, enorme, huge, enorme, huge, levantar, lift, levantar, lift, colina, hill, colina, hill, colina, hill, colina, hill, examinar, examine, examinar, examine, examinar, Examen Gimnasio Gym Gym Lucha Fight Lucha Fight Falso False Falso False Excelente Excellent Excelente Excellent Ejemplo Example 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 Subida Climb Subida Climb Enorme Huge Enorme Huge Levantar Lift Levantar Lift Colina Hill Colina Hill Examinar Examine 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 Aburrido Dull Aburrido Dull Aburrido Dull Arco 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 Bow Arco Bow Ladrar Bark Ladrar Bark 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 Ladrar Bark Antiguo Ancient Antiguo Ancient Antiguo Ancient Antiguo Ancient Juez Juez. Prisión. Especialmente. Especialmente. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Cebolla. Onion. Cebolla. Onion. Cebolla. Onion. Onion. Cebolla. Onion. Aburrido. Dull. Aburrido. Dull. Arco. Bow. Arco. Bow. Ladrar. 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 Antiguo. Ancient. Antiguo. Ancient. Juez. Judge. Juez. Juez. Prisión. Prison. Prisión. Prison. Especialmente. Especially. Especialmente. Especially. Muestra. Sample. Muestra. Sample. Infierno. Hell. Infierno. Hell. Cebolla. Onion. Cebolla. Onion. Ninguna. None. Ninguna. None. None. Ninguna. None. Ninguna. None. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Oscilación. Oscilación. Swing. Juventud. use juventud use juventud use juventud use temperatura 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 temperature temperatura estructura campana 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 altura height altura height altura height altura height índice índice index índice 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 index piloto pilot pilot piloto pilot piloto pilot semilla seed semilla seed semilla seed Semilla. Seed. Ninguna. None. Ninguna. None. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Juventud. Youth. Juventud. Youth. Temperatura. Temperature. Temperatura. Temperature. Estructura. Structure. Estructura. Structure. Campana. Campaign. Campana. Campaign. Altura. Height. Altura. Height. Índice. Index. 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 Piloto. Piloto. Pilot. 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 Semilla. Seed. Semilla. Seed. Billetera. Wallet. Billetera. Wallet. Billetera. Billetera. Wallet. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Hervir. Boil. 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 Hervir. Boil. Hervir. Boil. Poema. Poen. Poema. Poema. Poem. Poema. 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 Suave. Soft. Suave. Soft. Suave. Soft. Suave. Soft. Sufrir. Suffer. Sufrir. 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 educate, educar, educate, educar, educate, educar, educate. Ya que, since, sin, without, sin. sin billetera wallet cierto certain hervir boil poema suave soft suave soft sufrir suffer 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 recuperar recover recuperar recover educar educate educar educate ya que sense ya que sense sin without sin without Madam house attack me attack ataque attack 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 termino turn termino Term. Termino. Term. Termino. Term. Unión. 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 Union. Shut island. Boda, wedding, boda, wedding, boda, wedding, visión, sight, visión, sight, visión, sight, universidad, university. Universidad, university, 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 university. Fresco, fresh, ausencia. Ausencia, lack, ausencia. Lack, ausencia. Lack, ordenado. Tidy, ordenado. Tidy, ordenado. Tidy. Heroe. Hero. 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 Heroe. Hero. Attack. 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 Termino. Term. Termino. Term. Unión. 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 Boda. Wedding. Boda. Wedding. Visión. Sight. Visión. Sight. Universidad. University. Universidad. University. Fresh. Fresco. Fresh. Ausencia. Lack. Ausencia. Lack. Ordenado. Tidy. Ordenado. Tidy. Hero. 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 Fijar. Fix. Fijar. Fix. Fijar. Fix. Fijar. Fix. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Medio. Medium. Medio. Medium. Medio. Medium. Medio. Medium. Conveniente. Convenient. 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 Duda. Duda. Guardia. Deber. Oh. Deber. Oh. Deber. Oh. Menor. Minor. Menor. Minor. 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 posada, en , posada, in , posada, in , posada, in memoria, memory, memoria, memoria, memoria memoria Fijar. Fix. Esperar. Expect. Medio. Medium. Conveniente. 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 Convenient. Duda. Doubt. Duda. Doubt. Guardia. Guard. Guardia. Guard. Deber. O. Deber. O. Menor. Minor. Menor. Minor. Posada. In. Posada. In. Memoria. Memory. Memoria. Memory. Salario. Salary. Salario. Salary. Salario. Salary. Diccionario. 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 Difícil. Tough. Tough. Difícil. Tough. Difícil. Tough. Difícil. Tough. Peso. Weight. Peso. Weight. Valle. Tal. Such. Tal. Such. Tal. Such. Tal. Such. tal, such, subir, rise, subir, rise, subir, rise, extendido, widespread, extendido, widespread, extendido. widespread, extendido, widespread, informar, inform, informar, inform, informar, inform, imagen, image, imagen, imagen, image, imagen, image, imagen, image, salario, salary, salario, salary, dictionary, 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 difícil, tough, difícil, tough, peso, weight, peso, weight, valle, 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 tal, such, tal, such, subir, rise, subir, rise, extendido, widespread, extendido, widespread, widespread, informar, inform, 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 imagen, image, imagen, imagen, image, eléctrico, 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 curioso. quemar. 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 burn, quemar, burn, temor, fear, temor, temor, fear, temor, fear, basto, bast, 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 obedecer, obey, obedecer, obey, obedecer, obey, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, bosque, forest, bosque, forest, bosque, bosque, forest, departamento, department, departamento, department, departamento, department, sobrina, niece, sobrina, niece, sobrina, niece, sobrina, niece, electric, 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 curioso, curious, curioso, curious, quemar, burn, quemar, burn, temor, fear, temor, temor, fear, temor, fear, basto, bast, 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 obedecer, obey, obedecer, obey, obedecer, obey, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder bosque, forest, bosque, forest departamento, department, departamento, department sobrina, niece, sobrina, niece preparar, prepare, preparar, prepare interesar, interest actual, real, actual real, actual revista, magazine revista magazine revista magazine magazine físico 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 tarro 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 en otra parte elsewhere en otra parte elsewhere en otra parte elsewhere en otra parte elsewhere incluso even incluso even incluso even incluso even sordo deaf sordo sordo preparar prepare 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 interesar interesar interest real actual real actual actual revista magazine magazine revista magazine físico 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 tarro jar jar tarro jar en otra parte elsewhere en otra parte elsewhere incluso 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 even even sordo deaf sordo deaf ansioso 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 anxious cómodo comfortable cómodo comfortable cómodo 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 comfortable fábrica factory fábrica factory fábrica factory fábrica factory premio prize premio prize premio prize premio prize forma shape forma shape forma shape forma shape, por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, por lo tanto, therefore, juntado, spread, juntado, spread, juntado, spread, juntado, spread, acento, accent, acento, accent, 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 todavía, yet, todavía, yet, todavía, yet, hembra, female, hembra, female, hembra, female, hembra, female, piel, fur, piel, fur, piel, fur, cómodo, comfortable, cómodo, comfortable, fábrica, factory, fábrica, factory, premio, prize, premio, prize, forma, shape, forma, shape, por lo tanto, therefore, for, por lo tanto, therefore, therefore, juntado, spread, juntado, spread, acento, accent, 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 todavía, yet, todavía, yet, yet, hembra, female, hembra, female, millón, 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 debajo, beneath, debajo, venid, debajo, venid, debajo, venid, rápido, rapid, rápido, rapid, rápido, rapid, mejor, best, mejor, best, mejor, best, mejor, best, castillo, castle, castillo, castle, castillo, castle activo active activo active activo active activo active derretir melt derretir melt derretir melt derretir, melt, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, ensayo, essay, ensayo, essay, ensayo, essay, recoger, collect, recoger, collect, recoger, collect, millón, 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 debajo, beneath, debajo, beneath, rápido, rapid, rápido, rapid, mejor, best, mejor, best, castillo, castle, castillo, castle, metal, activo, active, activo, active, derretir, melt, derretir, melt, minúsculo, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, minúsculo, tiny, ensayo, essay, ensayo, essay, recoger, collect, recoger, collect, recoger, collect, aventuras, adventure, aventuras, adventure, aventuras, adventure, aventuras, adventure, adventure, aventuras, adventure, poco, bit, poco, bit, poco, bit, respiración, breathe, respiración, breathe, respiración, breathe, respiración, breathe, respiración, breathe, lay, ma, lay, ma, lay, ma. dos veces, twice, dos veces, twice, dos veces, twice. barro, mud, barro, mud, barro, mud, carrera, race, carrera, race, carrera, race, carrera. possible, 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 possible. POSSIBLE, MARZO, 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 AVENTURAS, ADVENTURAS, 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 poco, bit, poco, bit, respiración, breathe, respiración, breathe, costa, coast, costa, coast, ley, la ley, la dos veces, twice, dos veces, twice, barro, mud, barro, mud, carrera, race, carrera, race, posible, possible, 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 marzo, marge, marzo, marge, carril, rail, carril, rail, carril, rail, carril, rail, silencio, silence, silencio, silencio, silence, silencio, silence, evitar, avoid, evitar, avoid, evitar, avoid, evitar, avoid hueso, bone, hueso, bone, hueso, bone, romántico, 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 Romantic Peligro Danger Peligro Danger Peligro Danger Peligro Danger Doblez Fold Doblez Fold Doblez Fold Doblez Fold Concurso Contest Concurso Contest Concurso Contest Concurso Contest Darse cuenta de Realize Darse cuenta de Realize Darse cuenta de Realize Darse cuenta de Realize Bendecir Bless Bendecir Bless Bendecir Bless Bendecir Bless Carril Rail Carril Rail Silencio Silence Silencio Silence Evitar Avoid Evitar Avoid Hueso 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 Bone Romántico Romantic 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 Danger 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 Doblez Fold Fold Doblez Fold Fold Concurso Contest Concurso Contest Darse cuenta de Realize Darse cuenta de Realize Bendecir Bless Bendecir Bless Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy Tímido Shy Razón Reason Razón Reason 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 Tecnología Technology Tecnología Technology Tecnología Technology Tecnología Technology Cuenco Bowl Cuenco Bowl Cuenco Bowl Cuenco Varios. Envolver. 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 Giro. Giro. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Algún lado. Realce. 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 Highlight. Devidir. Divide. 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 Tímido. Shy. Tímido. Shy. Razón. Reason. Razón. Reason. Tecnología. Technology. Tecnología. Tecnología. Cuenco. Bowl. Cuenco. Bowl. Varios. Various. Varios. Various. Envolver. 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 Wrap. Giro. Twist. Giro. Twist. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Realce. Highlight. Realce. Highlight. Highlight. Dividir. Divide. Dividir. Divide. En lugar. Instead. En lugar. Instead. En lugar. Instead. En lugar. Instead. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Loose. Suelto. Loose. tortuga, turtle, tortuga, turtle, tortuga, turtle. Anunciar, announce, 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 relación, relationship, relación, relationship, relación, relationship, relación, relationship, capítulo, 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 amanecer, dawn, amanecer, dawn, amanecer, dawn, valiente, brave, valiente, brave, valiente, brave, continuar, continue, continuar, continue, continuar, continue, continuar, continue, perdonar, forgive, perdonar, forgive, perdonar, forgive, give, en lugar, instead, en lugar, instead, suelto, loose, suelto, loose, suelto, loose, tortuga, turtle, tortuga, turtle, tortuga, turtle, anunciar, announce, anunciar, announce, announce, relación, relationship, relación, relationship, relación, relationship, relationship, capítulo, chapter, chapter, capítulo, chapter, amanecer, dawn, amanecer, dawn, un, 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 un orar, pray lograr, achieve tarea, task decrease, alcance, scope alcance, scope alcance, scope apenas, hardly hardly, hardly suelo, soil suelo accident 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 chance chance oportundad chance oportundad chance oportundad chance chance maceta pot maceta pot maceta pot maceta pot pot maceta pot orar pray orar pray lograr achieve lograr achieve lograr tarea task task tarea task disminución decrease disminución decrease alcanza alcance sces alcance score inch apenas, hardly, suelo, accidente, 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 oportunidad, chance, maceta, pot, el respeto, respect, el respeto, respect, el respeto, respect, el respeto, respect, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, mientras, while, mientras, while, mientras, while, mientras, while, mayor, senior, mayor, senior, mayor, senior, aumento, raise, aumento, raise, aumento, raise, aumento, raise, dentro, within, dentro, within, dentro, within, dentro, within, paquete, pack, paquete, pack, paquete, pack, paquete, pack, cellula, cell, cellula, cell, cellula, cell, cellula, cell, cellula, cell, cella, al, sala, al, sala, al, sala, al, frontera, border, frontera, border, frontera, border, el respeto, respect, el respeto, respect, tiburón, shark, tiburón, shark, mientras, while, mientras, while, mayor, senior, mayor, senior, aumento, raise, aumento, raise, dentro, within, dentro, within, paquete, pack, paquete, pack, celula, cell, celula, cell, sala, all, sala, all frontera frontera excepto 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 despertar wake despertar wake despertar wake despertar wake riqueza wealth riqueza wealth riqueza wealth riqueza wealth repollo, cabbage tender, tend necesario, necessary Indeed, en efecto. Indeed, idioma. Language, idioma. Language, idioma. Language, idioma. Language, esfuerzo. Effort, esfuerzo. Effort. Esfuerzo. Effort, esfuerzo. Effort. Proteger. Protect, proteger. Protect, proteger. Protect, proteger. Protect. Excepto. Except. Excepto. except despertar wake despertar wake riqueza wealth riqueza wealth repollo cabbage repollo cabbage tender tend tender tend necesario necessary 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 en efecto indeed en efecto indeed idioma language idioma language esfuerzo effort proteger protect proteger protect funcionar operate funcionar operate funcionar operate funcionar operate asistir attend asistir attend asistir attend asistir attend personalizado custom personalizado custom personalizado custom personalizado custom tratar treat Tratar, treat, trata, treat, trata, treat. Marca, brand, marca, brand, marca, brand, marca, brand. Tormenta, storm, produce, 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 produce. Produce, produce, produce. Relativo, relative, relativo. Relativo, relative. Relativo, relative. ver, view, cuadro, frame, cuadro, frame, cuadro, frame, cuadro, frame Funcionar, operate, funcionar, operate, asistir, attend, asistir, attend. Personalizado, custom, personalizado, custom, tratar, treat, tratar, treat, marca, brand, marca, brand. Tormenta, storm, tormenta, storm, produce, produce, produce. Relativo, relative, relativo, relative. Ver, view, ver, view. Cuadro, frame, cuadro, frame. Basura, trash. Basura, trash. Basura, trash. Basura, trash. Rango, rank. Rango, rank. Rango, rank. Rango, rank. Celebrar. Celebrate. 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 Clima, Climate, Reducir, Reduce, Reducir, Reduce, Reducir, Reduce, Alabanza, Praise, Alabanza, Praise, Alabanza. Alabanza. Comunicar. 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 Comunicate. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Deprimido. Depressed. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Despierto. Awake. hilo thread hilo thread hilo thread hilo thread basura trash basura trash rango rank rango rank celebrar celebrate celebrar celebrate clima climate clima climate reducir reduce reducir reduce alabanza praise alabanza praise comunicar comunicar communicate comunicar communicate deprimido 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 depressed despierto awake despierto awake awake hilo 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 thread la cad decide decidir decide 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 entrada anfitrión host anfitrión host anfitrión host anfitrión host ruta root 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 modelo pattern modelo pattern modelo pattern modelo pattern propósito purpose propósito purpose propósito purpose propósito purpose grosero rude grosero rude grosero rude grosero rude picante spicy picante spicy picante spicy picante spicy tapa lid tapa lid tapa lid tapa lid decepcionado disappointed decepcionado disappointed decepcionado disappointed decepcionado decepcionado decidir decide decide decidir decide decide Entrada, input, entrada, input, anfitrión, host, anfitrión, host, ruta, root, ruta, root. Modelo, pattern, modelo, pattern, propósito, purpose, propósito, purpose, grosero, rude, grosero, rude. Picante, spicy, picante, spicy. Tapa, lid, tapa, lid. Decepcionado, disappointed, decepcionado, disappointed. Caridad, charity. Charity, caridad, charity. Charity, caridad, charity. Explique, explain. Explique, explain. Explique, explain. Impresionar, impress. Impresionar, impress. Impresionar, impress. Multiplicar, multiply, multiplicar, multiply, multiplicar, multiply. Resultado, result, 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 result. Result, 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 alma, soul, alma, soul, alma, soul, alma, soul, sujetar, fasten, sujetar. Sujetar, fasten, fasten, todo, hole, todo, hole, todo, hole, todo, hole, proporcionar. Proporcionar, provide. Proporcionar, provide. Proporcionar, provide. Reparar, repair, repair. Repair. Reparar. Repair. Reparar. Repair. Caridad. Charity. Caridad. Charity. Explique. Explain. Explique. Explain. Impresionar. Impresionar. Impres. Multiplicar. Multiply. Multiplicar. Multiply. Resultado. Result. Resultado. Result. Alma. Soul. Alma. Soul. Sujetar. Fasten. Sujetar. Fasten. Todo. Hole. Todo. Hole. Proporcionar. Provide. Proporcionar. Provide. Reparar. Repair. Repair. Curva. Bend. Curva. Bend. Curva. Bend. Comunidad. Community. Comunidad. Community. Comunidad. Comunidad. Community. Plano. Flat. Plano. Flat. Plano. Flat. Plano. Flat. Grabar. Record. Grabar. Record. Grabar. Record. Grabar. Record. Pertenecerá. 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 Valor. Worth. Valor. Worth. Valor. Worth. Ver. Worth. Crear. Create. Crear. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Retirar. Remove. Aunque. Though. Aunque. Though. Aunque. Though. Aunque. Though. Complete. 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 Complete, completar, complete, completar, complete, curva, bend, curva, bend, comunidad, community, comunidad, community, plano, flat, plano, flat, grabar, record, grabar, record, pertenecerá, pertenecerá, valor, worth, valor, worth, crear, create, crear, create, retirar, remove, retirar, remove, aunque, though, aunque, though, completar, complete, 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 experimentar, experiment, experimentar, experiment, experimentar, experiment, experimentar, experiment, parecer, seem, parecer, seem, parecer, seem, confundir, confuse, confundir, confuse, confundir, confuse, nombrar, appoint, nombrar, appoint, nombrar, appoint, nombrar, appoint, médico, 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 retrasar, delay, retrasar, delay, retrasar, delay, retrasar, delay, precio, price, precio, price, precio, price, enterrar, bury, enterrar, bury, enterrar, bury, enterrar, bury, experience, 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 Hasta que... Experimentar. Experiment. 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 parecer, seem, parecer, seem, confundir, confuse, confundir, confuse, nombrar, appoint, nombrar, appoint, médico, 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 medical, retrasar, delay, retrasar, delay, precio, price, precio, price, enterrar, bury, enterrar, bury, experiencia, experience, experiencia, experience, hasta que, chill, hasta que, chill, quejar, complain, quejar, complain, quejar, complain, considerar, regard palillo chopstick palillo chopstick palillo chopstick palillo Chopstick Exprimir Express Documento 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 Document Empresa Company Empresa Company Empresa Company Empresa Company A pesar de que Although 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 Tarifa Rate Tarifa Rate Tarifa Rate Tarifa Rate Préstamo Loan Almohada Illo Almohada Illo Almohada Illo Almohada Illo Quejar Quejar Complain Quejar Complain Considerar Regard Regard Considerar Regard Palillo Chopstick Palillo Chopstick Topstick Exprimir 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 Express Document 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 Empresa Company Empresa Company Atención Pero �oe Eres Tarifa. Préstamo. Almohada. Intercambiar. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Intercambiar. Exchange. Admitir. Admet. Admitir. Admet. Admitir. Admit Fluir Flow Fluir Flow Fluir Flow Fluir Flow Más bien Rather Más bien Rather Más bien Rather Más bien Rather Tesoro Treasure Tesoro Treasure Tesoro Treasure 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 Empleado Clerk Empleado Clerk Empleado Clerk Clerk Empleado Clerk Acuerdo Deal Acuerdo Deal Acuerdo Deal Acuerdo Deal Compartir Share Compartir Share Compartir Share Compartir Share Compete 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 Competir Compete Competir Compete Engañar Deceive Engañar Deceive Engañar Deceive Engañar Deceive Intercambiar Exchange Intercambiar Exchange Admitir 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 Admit Fluir Flow Fluir Flow Más bien Rather Más bien Rather Tesoro Treasure Tesoro Treasure Empleado Clerk Empleado Clerk Acuerdo Deal Acuerdo Deal Compartir Share Compartir Share Compete 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 Engañar Deceive Engañar Deceive Servir Serve Servir 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 Complejo Complejo Complex Complejo Complex Daño Harm daño, harm, daño, harm, daño, harm, emisión, broadcast, emisión, broadcast, emisión, broadcast, realizar, perform, realizar, perform, sentido, sense, sentido, sense, sentido, sense, apuesta, bet, apuesta, bet, apuesta, bet, apuesta, bet, avergonzado, ashamed, avergonzado, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, avergonzado, ashamed, complicado, complicated, complicado, complicated, complicado, complicated, complicated, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, deliberar, deliberate, servir, serve, servir, serve, complex, 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 daño, harm, daño, harm, emisión, broadcast, emisión, broadcast, broadcast, realizar, perform, realizar, perform, realizar, perform, perform, sentido, sentido, sence, sentido, sence, sentido, sence, apuesta, bet, apuesta, apuesta, bet, Avergonzado. Ashamed. Complicado. Complicated. Complicated. Deliberar. Deliberate. Deliberar. 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 excited pildora pail pildora pail pildora pail pildora pil cargar charge cargar charge cargar charge cargar Señor. 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 Lord. Conversación. 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 Soldado. 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 Soldier. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Space. Espacio. Space. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Contacto. Contact. Igual. Equal. Igual. Equal. emocionado excited píldora 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 cargar charge cargar charge señor lord señor lord conversación 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 soldado soldier soldado soldier espacio space espacio space mordedura bite mordedura bite contacto 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 oja sheet oja sheet oja Sheet. Hoja. Sheet. Prensa. Press. Prensa. Press. Prensa. Press. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Ancho. Broad. Tener éxito. Succeed. Tener éxito. Succeed. Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. Mediante. Through. Capitan. Capitán. 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 robar steal robar steal robar steal robar steal hala wing hala wing hala wing hala Wing. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Encanto. Charm. Ejército. Army. Ejército. Army. Ejército. Army. ejército, army, hoja, sheet, hoja, sheet, prensa, press, prensa, press, ancho, broad, ancho, broad, tener éxito, succeed, tener éxito, succeed, mediante, through, mediante, through, capitan, captain, capitan, captain, robar, steal, robar, steal, ala, wing, ala, wing, encanto, charm, encanto, charm, ejército, army, ejército, army, trueno, thunder, trueno, thunder, trueno, thunder, diligent, 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 a no ser que, unless, a no ser que, unless, a no ser que, unless, descubrir, discover, 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 promesa, promise, promesa, promise, 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 gigante, giant, gigante, 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 giant, perezoso, perezoso, lazy, perezoso, lazy. perezoso, lazy, perezoso, lazy. nervioso, nervous, nervioso, nervous, nervioso. Nervous, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, multitud, crowd, mueble, Furniture, mueble, trueno, thunder, trueno, thunder, diligente, diligent, Diligente, diligent, a no ser que, unless, a no ser que, unless, descubrir, discover, Descubrir, discover, promesa, promise, promesa, promise, gigante, giant, gigante, giant, Perezoso, lazy, perezoso, lazy, nervioso, nervous, nervioso, nervous, multitud, crowd, multitud, crowd, Mueble, furniture, mueble, furniture, enfermedad, disease, enfermedad, disease, enfermedad, disease, Enfermedad, disease, nido, nest, nido, nest, nido, nest, nido, nest, revisión, review, Revisión, review, review, revisión, review, revisión, review, océano ocean quizás perhaps quizás 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 perhaps quizás perhaps isla island isla island isla island isla island graduado graduate graduado graduate graduate graduado graduate graduado graduate alcalde mayor alcalde mayor alcalde mayor alcalde mayor raíz root raíz root raíz root raíz root tonto tonto dame tonto dame tonto dame enfermedad disease 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 enfermedad disease nido nest nido nest revisión review revisión review océano ocean océano ocean quizás perhaps quizás quizás isla island isla island isla graduado 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 alcalde mayor mayor alcalde mayor raíz root raíz root tonto dame tonto dame aparecer appear aparecer aparecer appear aparecer appear arena sand arena sand arena sand arena sand problema trouble problema trouble problema trouble problema trouble cerrar shut cerrar shut cerrar shut cerrar shut pelea coral pelea coral pelea coral pelea coral dormido asleep dormido asleep dormido asleep dormido asleep lavandería mandri lavandería mandri lavandería mandri lavandería lavandería planeta planet planeta 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 planet planeta planet disparar shoot disparar shoot Disparar. Disparar. Shoot. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Aparecer. Appear. Aparecer. Appear. Arena. Sand. Arena. Sand. Problema. Trouble. Problema. Trouble. Cerrar. Shut. Shut. Cerrar. Shut. Pelea. Coral. Pelea. Coral. Dormido. Asleep. Dormido. Asleep. Lavandería. Lavandería. Mandry. Lavandería. Mandry. Planeta. Planet. Planeta. Planet. Disparar. Shoot. Disparar. Shoot. Suit. Superficie. Surface. Superficie. Surface. Crudo. Raw. Crudo. Raw. Crudo. Raw. Crudo. Raw Ducha Shower Ducha Shower Ducha Shower Ducha Shower Costo Cost 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 costo cost red net red net red net red net huésped guest huésped guest huésped guest huésped guest palacio palace palacio palace palacio palace 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 público public público public 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 en contra against en contra against en contra against en contra against de de acuerdo a according to 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 deuda 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 debt deuda debt red, crudo, raw, crudo, raw, ducha, shower, ducha, shower, costo, cost, 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 red, net, red, net, huésped, guest, huésped, guest, palacio, palace, palacio, palace, público, public, público, public, en contra, against, en contra, against, de acuerdo a, according to, de acuerdo a, according to, deuda, debt, deuda, debt, culpa, fault, culpa, fault, culpa, fault, regalo, gift, regalo, gift, regalo, gift, regalo, gift, templado, mild, templado, mild, templado, mild, adult, 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 adulto, 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 adult, rama, branch, rama, branch, rama, branch, desierto, desert, desierto. Desert, desierto, desert, desert, justa, fair, justa, fair, justa, fair, grado, grade, grado. Grade, grado, grade, grado, grade. Instante, instant, instante. Instante, instante, instante. Instante, camino, path, camino, path. Camino, path, camino, path. Culpa, fault, culpa, fault. Regalo, gift, regalo, gift. Templado, mild, templado, mild. Adult, 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 adult. Adult, rama, branch, rama, branch. Desierto, desert, desierto, desert, justa, fair, justa, fair, grado, grade, grado, grade. Instante, instant, instante, instante. Instante, instante. Camino, path, camino, path. Gritar, shout, gritar, shout, gritar, shout. Gusto, taste, gusto, taste. Gusto, taste, gusto, taste. Asesorar, advise, asesorar, advise, asesorar, advise, asesorar, advise. Calma, calm, 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 calm. Calma, calm, calm, calm. Diablo, doble, devil, diablo, devil. Devil, 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 devil. Fallar, fail, fail, fallar. fallar fallar fail gramática grammar gramática grammar gramática grammar gramática grammar internacional international 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 estado anímico mood estado anímico mood estado anímico mood estado anímico Mood Paz Peace Paz Peace Paz Peace Paz Peace Gritar Shout Gritar Shout Gusto Taste Gusto Taste Asesorar Advise Asesorar Advise Calma Calm Calm Diablo Devil Diablo Devil Fallar Fail 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 Gramática Grammar 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 Internacional International 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 Estado Anímico Mood Estado Anímico Mood Paz Peace Paz Paz Peace Sencillo Simple Sencillo Simple Sencillo Simple Sencillo Simple Impuesto Tax Impuesto 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 Tax Temeroso Afraid Temeroso Afraid Temeroso. Afraid. Cancelar. 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 Saludar. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Saludar. Greed. Introducir. Introduce. Introducir. Introduce. Introducir. Introduce. Introduce. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Soltero. Single. Soltero. Single. Soltero. Single. Cosa. Cosa. Thing. Cosa. Thing. Cosa. Thing. Thing. Objetivo. Aim. Objetivo. Aim. Objetivo. Objetivo. Aim. Objetivo. Aim. Sencillo. Simple. Sencillo. Simple. Impuesto. Tax. Impuesto. Tax. Temeroso. Afraid. Temeroso. Afraid. Cancelar. Cancel. Cancelar. Cancel. Saludar. Greet. Saludar. Greet. Introducir. Introduce. 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 Movimiento. Motion. Movimiento. Motion. Soltero. Single. Soltero. Single. Cosa. Thing. Cosa. Thing. Objetivo. Aim. Objetivo. Aim. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Cabar. Dig. Compañero. Fellow. Compañero. Fellow. Compañero. Fellow. Tienda de comestibles. Grocery. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Tienda de comestibles. Grocery. Planchar. Iron. Planchar. Iron. planchar uña lástima 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 lavabo pegar paste pegar paste pegar paste sacudir shake sacudir shake herramienta tool cavar dig 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 compañero 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 fellow tienda tienda de comestibles grocery tienda de comestibles grocery grocery planchar iron planchar iron uña nail uña nail lástima 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 Sink, pegar, paste, pegar, paste, sacudir, shake, sacudir, shake, herramienta, tool, herramienta, tool, techo, seawing, techo, seawing, techo, seawing, docena, dozen, docena, dozen, dozen, it, item, it, item, it, item, it, item, estrecho, narrow, estrecho, narrow, strong, narrow, estrecho, narrow, veneno, poison, veneno, poison, Veneno Poison Veneno Poison Sitio Sight 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 Además Also Además 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 Also Ceremonia Ceremonia Ceremoni Ceremonia 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 Farmaco Drug FÁRMACO VUELO TECHO DOCENA IT ESTRECHO NARROW ESTRECHO NARROW VENENO POISON SITIO SITE CEREMONY FÁRMACO DRUG FÁRMACO DRUG VUELO FLIGHT VUELO FLIGHT GUÍA GUIDE GUÍA 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 GUIDE GUÍA GUIDE NACIÓN 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 NÃCIÓN NACIÓN 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 NASIÓN POBLACIÓN POPULACIÓN Población. Capítulo 5. Población. 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 Population. Situación. Situation. Situación. 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 Comercio. Trade. Comercio. Trade. Comercio. Trade. Comercio. Trade. Entretener. Amuse. Entretener. Amuse. Entretener. Amuse. Entretener. Amuse. Personaje. Character. Personaje. Character. Personaje. Character. Personaje. Character. Durante. During. Durante. During. Durante. During. Durante. During. Inundar. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Flood. Inundar. Flood. hábito hábit hábito 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 guía guide guía guide nación nation nación nation población population población population situación situation situación situation comercio trade comercio trade entretener amuse entretener amuse amuse personaje character personaje character durante during 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 inundar 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 flood inundar flood leave leave armada navy armada navy armada navy armada navy armada powder powder polvo powder habilidad skill habilidad skill habilidad skill habilidad skill uniform 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 the uniform 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 angle harina flour harina flour harina flour harina flour encargarse de handle encargarse de handle encargarse de Encargarse de Longitud Vecino Vecino Salir Armada Navy Armada Navy Polvo Powder Polvo Powder Habilidad Skill Habilidad Skill Uniform 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 Ángulo Angle Ángulo Angle Harina Flour Harina Flour Encargarse de Handle Encargarse de Handle Longitud Length Longitud Length Vecino Neighbor Vecino Neighbor Preferir Prefer Preferir 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 Esclavo Slave Esclavo Slave Esclavo Slave Esclavo Slave Unidad Unit Unidad 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 Equilibrar Balance equilibrar balance equilibrar balance equilibrar balance acortar clip acortar clip acortar clip acortar clip acortar clip acortar clip águila, eagle, águila, eagle, águila, eagle, eagle. atención, focus, atención, focus, atención, focus, atención. focus ocurrir happen ocurrir happen ocurrir happen ocurrir happen nivel level nivel level nivel level 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 ninguno neither ninguno neither ninguno neither ninguno neither prefer prefer preferir esclavo esclavo unidad equilibrar balance balance acortar clip acortar clip águila eagle atención focus atención focus ocurrir happen ocurrir happen nivel level nivel level ninguno neither director director de escuela principal director de escuela Principal. Director de escuela. Principal. Director de escuela. Principal. Resbalón. Slip. Resbalón. Slip. Resbalón. Slip. Universo. Universe. Barbero. Barber. barbero pista codo codo fuerza 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 force cielo heaven cielo heaven cielo heaven cielo heaven probable likely probable 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 likely cabecear nod cabecear nod cabecear nod cabecear nod director de escuela principal director de escuela principal principal resbalón slip resbalón slip universo 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 universe barbero barber 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 peifica ping sac »ю», piste piste clu piste clu codo piste clu Heaven. Cielo. Heaven. Probable. Likely. Probable. Likely. Cabecear. Nod. Cabecear. Nod. Principio. Principal. Principio. Principal. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Superior. Upper. Superior. Upper. Superior. Upper. Superior. Upper. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Carbon. Coal. Coal. Element. 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 elemento, pronóstico, pronóstico, historia, 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 historia. historia, historia, lista, missed, trastornado, upset, trastornado, upset. trastornado, upset, trastornado, upset. basic, 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 basic. basic, basic. principio, principal, principio, principal. fumar, smoke, fumar, smoke. superior, upper, superior, upper. carbon, coal, carbon, coal. elemento, 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 element. pronóstico, forecast, pronóstico, forecast. historia, history, historia, history. lista, missed, lista, missed. trastornado, upset. trastornado, upset. basic, 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 basic. basic. común, common, 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 common. más, else, else, más, else, más, else. exterior, foreign. exterior, foreign. exterior, foreign. agujero, hole, agujero, hole, agujero, hole, agujero, hole. remind. darse cuenta. notice. darse cuenta. notice. darse cuenta. notice. darse cuenta. notice. society. 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 Sociedad. Society. Sociedad. Society. Útil. Useful. Útil. Useful. Útil. Useful. Útil. Useful. Abajo. Below. Abajo. Below. Abajo. Below. Abajo. Below. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Correcto. 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 común más exterior agujero Agujero. Recordar. Recordar. Remind. Darse cuenta. Notice. Darse cuenta. Notice. Sociedad. Society. Sociedad. Society. Útil. Useful. Útil. Useful. Abajo. Below. Abajo. Below. Correcto. Correct. Correct. Correcto. Correct. Envidia. Envy. Envidia. Envy. Envidia. Envy. Bloquear. Lock. Bloquear. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Bloquear. Novela. Novel. 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 papel, ro, papel, ro, papel, ro, especial Especial. Victoria. 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 victoria junto a algodón algodón fortuna fortune fortuna fortuna fortune salto hub salto hub salto hub envidia envy envidia envy bloquear bloquear novel 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 papel papel ro especial 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 victoria 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 fortuna, 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 salto, hob, salto, hob, principal, main, principal, main, principal, main. principal main nuez, nut, 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 fila, row, fila, row, fila, row, fila, row, paso, stab, paso, stab, paso, stab, pueblo, village, pueblo, village, más allá, beyond, más allá, beyond, pareja, couple, pareja, couple, pareja, couple, pareja, couple, evento, event, evento, event, evento, event, evento, event, congelar, freeze, congelar, freeze. congelar, freeze, congelar, freeze, sin embargo, however, sin embargo, however, sin embargo, however, principal, main, principal, main, nuez, nut, nuez, nut, fila, row, fila, row, paso, step, paso, step, pueblo, village, pueblo, village, más allá, más allá, más allá, beyond, pareja, couple, pareja, couple, example, evento, event, evento, event, congelar, freeze, congelar, freeze, sin embargo, however, sin embargo, however, masculino, male, masculino, male, masculino, male, masculino, male, masculino, male, Offer. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Oferta. Offer. Frotar. Rudd. Frotar. Rudd. Frotar. Rudd. Volumen. volumen cuenta Cuenta. Cuenta. Excitar. Excitar. Excite. Excitar. Excite. Excitar. Excite. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Ganancia. Gain. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Imagina. Imagine. Manera. Manor. Manera. Orden. Order, orden, 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 order, masculino, male, masculino, male, oferta, offer, oferta, offer, frotar, rub, frotar, rub, volumen, 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 Cuenta, bill, cuenta, bill, excitar, excite, 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 ganancia, gain, ganancia, gain, imagina, 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 manera, manor, manor, orden, order, orden, order, seguro, safe, seguro, safe, seguro, safe, seguro, safe, seguro, safe, huelga strike huelga strike huelga strike huelga strike trigo wheat wheat trigo wheat cultivo crop cultivo crop crop cultivo crop cultivo crop ejercicio exercise ejercicio exercise ejercicio 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 brecha gap brecha gap brecha 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 gab importante important importante 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 important importante importante casar marry casar marry casar marry, casar, marry, propio, own, propio, own, propio, own, salvar, save, salvar, save, salvar, save, salvar, save, seguro, safe, huelga, strike, huelga, strike, trigo, wheat, trigo, wheat, cultivo, crop, cultivo, crop, ejercicio, exercise, ejercicio, exercise, brecha, gap, brecha, gap, importante, 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 important, casar, marry, casar, marry, propio, own, propio, own, salvar, save, salvar, save, tema, subject, tema, subject, tema, subject, tema, subject, cuándo, whenever, cuándo, whenever, cuándo, whenever, cuándo, Soplo, lo, 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 Soplo, Soplo, lo, Soplo, lo, Soplo, Soplo, lo, Soplo, Soplo, lo, Soplo, 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 lo, Soplo, 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 Lo, Soplo, 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 Lo, Soplo, 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 S Existe. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Reunir. Gather. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Partido. Match. Partido. Match. Partido. Match. Partido. Match. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Dolor. Pain. Secreto. Secret. Secreto. Secret. 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 Suma. 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 Tema. Subject. Tema. Subject. Cuando. 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 Whenever. Soplo. Low. Soplo. Low. Existe. 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 Reunir. Gather. Reunir. Gather. Incrementar. Increase. Incrementar. Increase. Partido. Match. Partido. Match. Dolor. 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 Pain. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Suma. 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 Bomba. 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 Muerto. Dead. Dead. Muerto. 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 Dead. Dead. muerto dead hecho fact hecho fact hecho fact hecho fact independiente independent independiente independent independiente 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 comida meal comida meal comida meal meal perdón Perdón. Cola. Tail. Cola. Tail. Cola. Tail. Cola. Tail. sabiduría wisdom Sabiduría. Sabiduría. Wisdom. Sabiduría. Wisdom. Ácido. Acid. Ácido. Acid. Ácido. Acid. Acid. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. Bomba. 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 Bomb. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Hecho. Fact. Hecho. Fact. Independiente. Independent. Independiente. Independent. Comida. Comida. Meal. Comida. Meal. Meal. Perdón. Pardon. Perdón. Pardon. Cola. Tail. Cola. Tail. Sabiduría. 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 Wisdom. Ácido. Acid. 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 ¿Por qué? Cause. ¿Por qué? Cause. Depender. Depend. Depender. Depend. Depender. Depend. Sobre. Envelope. Sobre. Envelope, sobre, envelope, sobre, envelope, culpable, guilty, culpable, guilty, culpable, guilty, conferencia, lecture, conferencia, lecture, conferencia, lecture, debería, ought, debería, ought, debería, ought, ought, trimestre, quarter, trimestre, quarter, trimestre, quarter, sincero, sincere, sincero, sincere, sincero, Sincere, sincero. Sincere, admirar. Admire, admirar. Admire, admirar. Admire, admirar. Admire. Reto, challenge. Reto, challenge. Reto. Challenge. Describir. Describe. 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 Describir. Describe. Describir. Describe. Depender. Depend. Depender. Depend. Sobre. Envelope. Sobre. Envelope. Culpable. Guilty. Culpable. Guilty. Conferencia. Debería. Debería. Trimestre. Trimestre. Quartar. Sincero. 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 Sincere. Admirar. Admire. Admirar. Admirar. Reto. Challenge. Reto. Challenge. Describir. Describe. Describir. Describe. Ambiente. Environment. Ambiente. 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 Colgar. Hang. Colgar. Hang. Colgar. Hang. Colgar. Hang. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Superar. Overcome. Raramente. Rarely. 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 Slight, tradición, tradición,profitación, tradición, 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 Tradition, ventaja, advantage, ventaja, advantage, ventaja, advantage, ventaja, advantage, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, ciudadano, citizen, exacto exact puerto arbor puerto arbor puerto arbor puerto Arbor Ambiente Environment Ambiente Environment Colgar Hang Colgar Hang Superar Overcome Superar Overcome Raramente Rarely Rarely Leve Slight Tradición 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 Ventaja Advantage Ventaja Advantage Ciudadano Citizen Ciudadano Citizen Exacto Exact Exacto Exacto Exact Puerto Arbor Puerto Arbor Lógico 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 pale recibir receive recibir 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 receive transporte transportation transporte transportation transporte Permitir 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 Comparar Compare Comparar 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 Dedicar Devote Dedicar Devote Dedicar Devote Dedicar Devote Tacón I'll Tacón Eel Tacón Eel Tacón Eel Pulmón Lung Pulmón Lung Pulmón Lung Paciente Patient 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 Lógico Magical Lógico Magical Magical Pálido Pale Pale Pálido Pale Pale Recibir Receive Recibir. Receive. Transporte. Transportation. Transporte. Transportation. Permitir. Allow. Permitir. Allow. Comparar. Compare. Comparar. Compare. Dedicar. Devote. Dedicar. Devote. Tacón. Eel. Tacón. Eel. Pulmón. Lung. Pulmón. Lung. Paciente. Patient. Paciente. Patient. Región. Region. Región. 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 Resolver. 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 Solve. Confianza. 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 Cantidad. Amount. Componer. Compose. Componer. Compose. Componer. Compose. Componer. Compose. Diferente. Different. Diferente. 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 Altamente. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Altamente. Highly. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. perfecto, 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 perfect, lamentar, regret, lamentar, Regret. Región. Region. Región. Region. Resolver. Solve. Resolver. Solve. Confianza. Trust. Confianza. Trust. Cantidad. Amount. Cantidad. Amount. Componer. Compose. Componer. Compose. Diferente. Different. Diferente. Different. Alta mente. Highly. Altamente. Highly. Gestionar. Manage. Gestionar. Manage. Perfecto. Perfect. 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 Lamentar. Regret. Lamentar. Regret. Dolorido. Sore. Dolorido. Sore. Dolorido. Sore. Dolorido. Sore. Hinn. On. Hinn. On. Hinn. On. Hinn. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Fiebre. 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 Alkiler. Higher. Alkiler. Hire. Alkiler. Higher. alquiler higher masivo massive masivo massive masivo massive masivo massive periodo period periodo periodo Permanecer. 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 Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Dolorido. Soar. Dolorido. Soar. Hen. On. Hen. On. Antepasado. Ancestor. Antepasado. Ancestor. Concentrado. Concentrate. Concentrado. Concentrate. Fiebre. 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 Fever. Alquiler. Higher. Alquiler. Higher. Masivo. Massive. Massivo. Massive. Período. Período. Period. Permanecer. Remain. Permanecer. Remain. Ordenar. Sword. Ordenar. Sword. Bano. Bane. Bano. Bane. Bano. Bane. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Aplicar. Aplicar. Apply. Conectar. Connect. Conectar. Conectar. Desaparecer. 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 Figura. Santo. Santo. Holy. Santo. Holy. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Permiso. Permit. Permiso. Permit. Permiso. Permit. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Vano. Bane. Vano. Bane. Aplicar. Apply. Aplicar. Apply. Conectar. Connect. Conectar. Connect. Desaparecer. Disappear. Desaparecer. Disappear. Figura. Figure. Figura. Figure. Santo. Holy. Santo. Holy. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Permiso. Permit. Permiso. Permit. Respuesta. Reply. Respuesta. Reply. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Discutir. Aficionado. Fond. Mencionar. Placer. Pleasure. Pleasure. Informe. Report. Informe. Informe. Report. Informe. Report. Personal. Staff. Personal. Staff. Personal. Staff. Variar. Variar. Vari. Variar. Variar. Cliente. 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 Client. Destruir. Destroy. Destruir. 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 Destroy. Destruir. Destroy. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Desastre. Disaster. Disastre. Disaster. Aficionado. Fond. Aficionado. Fond. Mencionar. Mencion. Mencionar. Mencion. Placer. Pleasure. 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 Informe. Report. Informe. Report. Personal. Staff. Personal. Staff. Variar. Vary. Variar. Vary. Cliente. Client. Cliente. Client. Destruir. 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 Exportar. Export. 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 Prisa, haste, prisa, haste, prisa, haste, pérdida, loss, pérdida, loss, pérdida, loss. Pasajero, passenger, reforma, 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 reforma. reforma, sólido, 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 sólido. Tendencia, trend, ayudar. Assist, consistir. Consist, consistir. Consist, consistir. Consist, consistir. Consist, consist. Formar. Form. Formar. Form. Formar. Form. Exportar. Export. 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 Prisa. Haste. Prisa. Haste. Pérdida. Loss. Pérdida. Loss. Pasajero. Passenger. Passenger. Reforma. Reform. Reforma. Reform. Sólido. Solid. Sólido. Solid. Tendencia. Trend. Tendencia. Trend. Ayudar. Tendencia. Ayudar. Assist. Consistir. Consist. Consistir. Consist. Formar. Form. Formar. Form. Ingresos. 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 Income. Ingresos. Income. Ingresos. Mensaje. Message. Mensaje Contaminar Pollute Contaminar Pollute Contaminar Pollute Contaminar Pollute escenario 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 violent 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 intento attempt intento attempt intento attempt intento attempt, contiene, contain, contiene, contain, contiene, contain, contain, Contain Monitor Display Insistir 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 Insist. Insistir. Insist. Militar. 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 Ingresos. Income. Ingresos. Income. Mensaje. Message. Mensaje. Message. Contaminar. Pollute. Contaminar. Pollute. Escenario. Stage. Escenario. Stage. Violento. Violent. 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 Intento. Attempt. Intento. Attempt. Contiene. Contain. Contiene. Contain. Monitor. Display. Monitor. Display. Insistir. Insist. Insistir. Insist. Militar. Military. 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 Caucho. Rubber. Caucho. Rubber. Caucho. Rubber. acero, steel, acero, steel, acero, steel, acero, steel, votar. Votar. Autor. Contraste. Contraste. Intentar. Intentar. Intent. Intentar. Intent. 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 Musculo. Muscle. 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 Verter. Ver. Verter. 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 Cintura. Waist. Cintura. Waist. Cintura. Waist. Cintura. Waist. Caucho. Caucho. Rubber. Caucho. Rubber. Acero. 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 contraste, contraste, intentar, intend, intentar, intend, músculo, muscle, músculo, muscle, verter, pour, verter, pour, programar, schedule, programar, schedule, cintura, waist, cintura, waist, bahía, pay, bahía, pay, bahía, pay, bahía, pay, crimen, crime, crimen, crime, ganar, earn, ganar, earn, ganar, earn, ganar, earn, misterio, mystery, misterio, mystery, misterio, mystery, secretario, secretary, secretario, secretary, 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 suministro, supply, suministro, supply, suministro, supply, deambular, wander, deambular, wander, wonder, deambular, wander, deambular, wander, amargo, bitter, amargo, bitter, amargo, bitter, editor, edit, 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 asustar, frighten, asustar, frighten, asustar, Frighten Bahía Bay Bahía Bay Crimen Crime Crimen Crime Ganar Earn Ganar Earn Mysterio Mystery 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 Secretario Secretary 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 Suministro Supply Supply Deambular Wander Deambular Wander Amargo Bitter Amargo Bitter Editar Edit 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 Asustar Frighten Asustar Frighten Inventar Invent 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 Native, nativo, native, proyecto, project, 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 section, 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 golondrina, swallow, golondrina, swallow, golondrina, swallow, Golondrina Swallow Advertir Warn Advertir Warn Advertir Warn Advertir Warn Cultura Culture 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 Cultura Culture 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 Efecto Efect Efecto Efect Efecto Efect Efecto Efect Combustible Fuel Combustible Fuel Combustible Fuel Combustible Fuel Implicar Involve Implicar Involve Implicar Involve Implicar Involve Inventar Invent 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 Project, proyecto, project, sección, section, sección, section, golondrina, swallow, golondrina, swallow, advertir, warn, advertir, warn, cultura, culture, culture, efecto, effect, 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 combustible, fuel, combustible, fuel, implicar, involve, implicar, involve, naturaleza, nature, naturaleza, nature, naturaleza, nature, propiedad, property, propiedad, property, propiedad, 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 property, seleccionar, select, seleccionar, select, seleccionar, seleccionar, select, jurar, swear, jurar, swear, jurar, swear, residuos, waste, residuos, waste, residuos, waste, residuos, waste, residuos, waste, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrower, pedir prestado, borrower, pedir prestado, borrower, pedir prestado, borrower, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, derrota, defeat, Feet Elector Elect Elector Elect 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 Elector Elect Función Funcion Función Función function joyería jewelry joyería jewelry joyería jewelry joyería jewelry naturaleza nature naturaleza nature propiedad property property seleccionar select seleccionar select jurar swear jurar swear residuos waste residuos waste pedir prestado borrow pedir prestado borrow derrota defeat derrota defeat electo elect 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 function 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 joyería jewelry joyería jewelry casi 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 nearly casi nearly orgulloso proud orgulloso proud proud orgulloso proud grave serious grave serious grave serious grave serious arma weapon arma weapon arma weapon arma weapon breve brief breve 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 breathe, breve, breathe, defender, defend, defender, defend, defender, defend. Electronica, electronics, electrónica, electronics. Electrónica, Electronics, Electrónica, Electronics, Financiar, Fund, Financiar, Fund, Financiar, Fund, Articulación, Joint, Articulación, Joint, Probar, Prove, Probar, Prove, Provar, Prove, 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 casi, nearly, casi, nearly orgulloso, proud, orgulloso, proud grave, serious, grave, serious arma, weapon, arma, weapon breve, brief, breve, brief defender, defend, defender, defend electrónica, electronics, electrónica electronics financiar, fund, financiar, fund articulación, joint, articulación joint probar, prove probar prove sombra shade sombra shade sombra shade sombra shade garganta 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 llorar muy llorar muy llorar muy llorar muy capaz Capable Capaz Capable Capaz Capable Capaz Capable La licenciatura La licenciatura Degree, La licenciatura. Degree, La licenciatura. Degree, Emplear. Employ, Emplear. Employ, Emplear. Employ, Emplear. employ junior 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 castigar punish punish castigar punish castigar punish en todo throughout en todo throughout en todo throughout en todo throughout susurro whisper susurro whisper susurro whisper susurro whisper sombra 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 shade garganta garganta throat garganta throat llorar llorar weep llorar weep capaz capable capaz capable la licenciatura degree degree la licenciatura degree emplear employ emplear employ junior 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 y de la licenciatura rosa acercate al law de la licenciatura Susurro, whisper, susurro, whisper, capacidad, capacity, capacidad, capacity, capacidad, capacity, demanda, demand, demanda, 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 demand, animar, encourage, animar, encourage, animar, encourage, animar, encourage, generación, 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 dirigir, lead, dirigir, lead, dirigir, lead, opinión, 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 opin Opinión, opinión, compra, purchase, compra, purchase, compra, purchase, vergüenza, shame, vergüenza, shame, vergüenza. Shame, vergüenza, shame, apretado, tight, apretado, tight, complaciente, willing, complaciente, willing. Complaciente, willing, complaciente, willing. Capacidad, capacity, capacidad, capacity. Demanda, demand, demand. Demand, animar, encourage, animar, encourage. Generación, 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 generación. Dirigir, lead, dirigir, lead. Opinión, 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 opinión. Compra, purchase, compra, purchase. Vergüenza, shame, vergüenza, shame, apretado, tight, apretado, tight. Complaciente, willing. Complaciente, willing. Barrick, ¡Gracias!